Sergio Checo Pérez volvió a dar una gran demostración en pista, ahora en el Gran Premio de Japón donde consiguió el segundo lugar solo detrás de su compañero, Max Verstappen. El mexicano destacó con su control ante los ataques de Ferrari y McLaren para hacer un tercer 1-2 en lo que va de la temporada de la Fórmula 1. Tras su gran participación el tapatío utilizó sus redes sociales para dar a conocer que está viviendo un gran momento y que terminó muy contento con el resultado de la carrera. Asegura que no fue sencilla pero que supo cómo salir del problema para ir al ataque y culminar segundo. Estoy muy contento después de otro 1-2 para el equipo, bien hecho. Fue una carrera muy dura, sufrimos un poco en el primer stint, pero logramos progresar y conseguir el resultado, se lee en la publicación del mexicano. De igual forma aseguró que ya están listos para su visita a China, para nosotros ha sido un fin de semana muy fuerte y un paso más. Ahora a prepararnos para nuestro regreso a China, sentenció Checo Pérez. Con este resultado Checo Pérez recuperó la segunda posición del Mundial de Pilotos al llegar a 64 puntos. Se colocó a 13 unidades de su compañero, Max Verstappen, que suma 77. La tercera plaza es para Charles Leclerc con 59 y muy cerca está Carlos Sainz, quien llegó a 55 unidades. La siguiente parada de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de China del 18 al 21 de abril. Este evento de nueva forma se correrá desde el día jueves hasta el sábado, todo por el tema de los horarios para el continente americano. Ahí Checo Pérez podría buscar el liderato en caso de que Verstappen tenga un mal fin de semana.